En esta noche, mientras tanto vamos a continuar a formar música al estilo de los Guerreros de la Puña, claro que sí, en esta noche, aquí de Chicago, Illinois, continuamos con la música, esperamos que la estén pasando muy bien en esta noche, continuamos, ponga lo que dice. Claro que sí, compadre, vámonos con esa tenita, Triste Recuerdo, por ahí una parejita del club de Hugo Dines que se venga a bailar acá arriba, la de Triste Recuerdos, a ver quién dijo yo, quién se anima, si no bailamos tú y yo, Chapano. A mi mano derecha, por ahí alguien que suba, por ahí es que va a bailar esta cumbia del club de Hugo Dines, por allá va, ya vienen, mira, ya vienen para acá, y tú también vente, compadre, vengase para acá, vengase para acá, vámonos, compadre, continuamos con más en lo que llega la parejita, vamos de entrando, compadrito, nosotros vamos a hacer un espacio para que ahora sí se deleite cómo bailan las muchachas y los muchachos, porque nosotros tenemos dos pies izquierdos, compadre. Un saludito ahí para Sonido Avalancha Dicen. Y un saludo para toda la raza de Puebla en esta noche, señores. Vamos a bailar la cumbia, señores, continuamos con más música al estilo del grupo Los Guerreros de la Cumbia. Solo me encuentro desde que ya se fue, está en el cielo y se llevó mi querer. Triste recuerdo solamente quedó, y un grito en lamento se oye mi corazón, porque Dios mío, mi Dios, dime por qué, te la llevaste, vivo ahora sin su amor. Siendo tan joven apenas comenzó, a vivir sus amores, de mí se enamoró. Paso los días tomando licor, es que no puedo llorar más mi dolor. Me hace falta su amor para vivir, como está en el cielo y se ven morir. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor, con ausencia de su amor. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor, con ausencia de su amor. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor, con ausencia de su amor. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor, con ausencia de su amor. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor, con ausencia de su amor. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor, con ausencia de su amor. Hoy vivo triste tomando licor, con un gran dolor, con ausencia de su amor. Y ahí quedó para todos los bailadores, se lució aquí el camarada, aquí. Aplausos, aplausos mi gente para los bailadores. Ya ves que si hace falta ir a la escuela de baile, compadre, ¿vale? Así que nos vamos a tener que escribir también nosotros. Continuamos con más y más por ahí en la labor social. Una damita en el baño dejó su teléfono y le está llamando a su marido. ¿Qué horas son estas si no llega? Así que por ahí, por ahí estaba ya en la barra creo el teléfono, por allá me acaban de informar. Continuamos con más temitas, algo bonito, algo clásico de los sonideros. Y esto se llama, tus jefes no me quieren y por qué será. ¡Vámonos compadre, dice! ¡Vámonos a la vista, jóvenes! ¡Vámonos amados! ¡Vámonos amados! Y por qué decir que yo me gustó y me salgo de ver Dicen que yo soy un gran querido Y que me gustó, no va a poder Poder y poder, no sé lo que quiero Si yo te amo, yo siempre te amaré Dicen que ven que yo soy un malo Que soy un borracho y un loco también Pero ellos saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Poder que eres tú Mi amor, ni nada, ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, ni nada, ni nadie nos va a separar Y no nos va a separar, chiquita Ni tus jefes, ni nadie Desde tus jefes que a mí no me quieren Y yo me vuelto y me salgo a beber Desde tus jefes que estoy mujeriego Y que te busco solo para joder Joder y joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que ves que soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, ni nada, ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, ni nada, ni nadie nos va a separar Mi amor, ni nada, ni nadie nos va a separar Mi amor, ni nada, ni nadie nos va a separar Si yo no me quiero Por ahí les recuerdo mi gente bonita, mi gente bella Claro que sí Claro que sí Y toda la raza Toda la raza Toda la raza de Tijuana Continuamos con más música señores Claro que sí Claro que sí Compadre, vámonos con este rotenita nuevecito Que también andamos trayendo Así que vamos Y yo les pregunto Usted ¿Qué haría? Supongo Cumbia, 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 cumbia ¡Ballando! Bailamos señores ¿Usted qué haría? Dime si nuestra vida no llegara otra oportunidad Dime si se pudiera apagar el tiempo a mover la paz Dime si se pudiera con la experiencia de comenzar Dime si se pudiera borrar las cosas que hicimos más ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo corría a buscar a la que pueda llamar Borraría los besos, las velas que me daban Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería mejor lo que ella me adoraba Yo votaría el mundo que ella me separa Borraría los besos, las velas que me daban Borraría los besos, las velas que me daban Yo solo voy a ir a buscar a la que pueda llamar ¡Combia el sabor! ¡Combia el sabor! ¡Combia el sabor! ¡Combia el sabor! Dime si nuestra vida no llegara otra oportunidad Dime si se pudiera apagar el tiempo a volver Dime si se pudiera apagar el tiempo a volver Dime si se pudiera apagar el tiempo a comenzar Dime si se pudiera borrar las cosas que hicimos más ¡Combia el sabor! ¡Combia el sabor! ¡Combia el sabor! ¡Combia el sabor! Dime si la vida no llegara otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!